Se acabaron las promesas, ya no te esfuerces No hay palabra que te crea, suenas a una mala idea Ya no me cuentes, esa historia tan ingenua Todos los momentos que vivimos entre tú y yo Fueron destruidos por tu traición Y hoy me pides que recuerde No vale la pena detenerme y voltear atrás Mientras yo camino te quedarás Fuera de tiempo No digas más Vuela muy lejos, quédate lejos Quedaste atrás Fuera de tiempo 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 Fuera de tiempo